Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él ¡Qué perfecta unión! ¡Qué sensación! ¡Qué morbo y qué pasión! Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, ¿qué no vivo? Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiera no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Amor mío, ¿qué me has hecho?